¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. Bueno, estamos invadiendo su camper. Pásenle, por favor. Pásenle, por favor. Oigan, ustedes se preguntarán, Pepe, ¿por qué tienes un muñequito de Pikachu? ¿Se preguntan o no se preguntan? No, no, no. Y la respuesta es... Ahorita me voy a vengar, no te preocupes. No te preocupes porque... Igual eres muy fan, ¿no? No, 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 es que les toca... ¿Cuál los traes en tu coche? Les toca, los traigo en mi coche, sí. De buena suerte. A ver, silencio, por favor, gracias. De compañía. No viene nadie con él. Es tu amigo. Es el reto Pikachu. ¿Y no saben qué es el reto Pikachu? No. Bueno, básicamente les voy a dar toques y el que aguante más caro. No, 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 mami. Ah, ¿verdad? Yo ya había dicho que... Yo tengo problemas cardíacos. Ajá, sí, sí, sí. ¿Voy a subirme un avión hoy? A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no quieres el reto Pikachu? No, güey, no, porque me quedé... Me quedé traumado con los Pichu Toques. ¿Qué te hicieron? No, a mí no, güey, pero me quedé traumado. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, ya, no me grabes. No te estoy grabando, güey. ¿Qué es de esa intimidad? No. Qué malo, mira, además tiene cara de malo. Sí, güey, me quedo con Pikachu, güey. No, no, no. A ver, ya, si llegas al uno, te lo quito. Aquí el chiste es ver quién llega más y gana, ¿ok? ¿Y qué se va a ganar? Un café del Katerin. ¡No mames, güey! Sube a la carta de vestuario, güey. Algo, cabrón. Yo no tengo injerencia en eso, pero les puedo ofrecer un café del Katerin con dos de Splenda. Con dos de Splenda, ¿sí o no? Aunque sea uno de los Starbrews. ¿Sí o no? No. Sí. Yo dije no, güey. Esos son sí. Tú empiezas. Va, va, va. No, 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 no. Mira, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé cómo va a ser el pedo. A ver. El bebesito que nos ponga la muestra. Ok. Y seguimos nosotros. ¿Aquí está atrás? Bebesín. Ven, ven, ven. Bebesín, ninguno quiere, andan de miedosos. Mira, bebesín, agarra algo. Vamos a hacer el reto Pikachu. Agárralo. Agárralo, aparte. Agárralo. No, pero es que esto te va a dar un paro, por favor. No te va a dar un paro, es muy poquito. No, yo no. No, yo soy la primera porque así me salgo. Es que anda, 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 anda. No, 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 no. Está apagado, no se añoró, bebé. ¿Estás dando la violencia, no? ¿Ya está dando? ¿Ya han tenido toques? No, está apagado. A ver si lo vamos a ver con la... Bebesín. Estamos en vivo, perdone usted. ¿Quién es tu señora bonita de casa? ¡Avisa! ¡Apagas en vivo, wey! No, no salió el reto. ¿No está en vivo? A ver, a ver. De ti, marin, de doping, wey. Cuca, marca, aquí, teléfono. Oye, no, aperte, aperte. Yo no fui. Aquí faltan... 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 ¡Ey, el reto! ¡Ey, el reto! ¡Ey, el reto! Empieza Elisa, empieza Elisa. Sí, Elisa. No, pero es que a mí nunca me ha gustado esto. Yo te doy, elito. Agárralo fuerte. O sea... Te voy a dar un consejo. Entre más fuerte lo agarres, menos toques. Ah, eso no me ha gustado. Pero voy a aguantar uno solo, ¿eh? Sí, 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 por eso. Pero con una mano solamente. Aprétalo. Mira, a ver, dame la mano. A mí no me toques, bebesín. Pero, bebesín, no puedes hacer eso porque... A ver, a ver. Sí, mira. Pero un poquito. ¿En cuál está? ¿Ya lo prendiste? Ya está prendiendo. En el uno. Está apagado. Ahí está. ¿Encendido? ¿Dónde está encendido? Ahí. ¿Dónde dice encendido? Ay, no lo cargaste, bebesín. No tiene pila. No tiene pila. Está apagado, bebesín. Ahí está. Uy, ya prendí esa madre. Mira, ahí va. ¡Uno! Ahí se siente, ¿ya viste? ¿En cuál están? En el dos. ¡Ay, súper bien! Ahí va más, mira. ¿Ya viste? Dos. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Muy bien. Va bien, va bien. Digo, pero ustedes parecen más niñas. Ok. ¿En cuál vas? ¿En cuál vas? ¿En cuál vas? ¡Tres! ¡Tres! ¡Aprueta la mano! ¿Tú también lo estás sintiendo? Sí, pues yo estoy dándome. Yo me doy mis toques. ¡Yo también! ¡A la noche! ¡A dormir! ¡Ya, ya, ya! Otro poquito, otro poquito y ya. Otro poquito, otro poquito. ¿Cuáles? ¿Tres? Otro poquito, tú. No te... No veas aquí, número. Veme los ojos. Así de nada, mejor sí lo veo. Están poniendo los ojos rojos, oye. Ah, que déjala. No la estén molestando. Hasta ahí llegó. ¿Hasta ahí? ¿Qué sentiste? Un 4, un 4 aguantamos. Bueno, un 4 y ya. Un 4 y ya. Un 4 y ya. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Quítalo, quítalo! Es que este güey se... ¡Ya, ya, ya! ¡No! Es que se atora esta madre. ¡No chingos! ¿No viste? ¡Cuatro! ¡Hala madre! Ok, 4, 4. ¿En cuál quedaste? ¿4 o 5, me decí? 4 y medio. 4 y medio. ¿Qué? Sí que lo hacemos al mismo tiempo para acabar con la tortura rápida. Espérate, espérate. No, porque es uno por uno. Ey, si me digo que tengo, yo tengo... ¡Ay, cabrón! Ya, ya, ya. ¿Qué tienes que...? Chucha, hablas mucho y... Por lo menos 4, ¿eh? Ey, bebésito, 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 bebésito. ¿Se me está dando la mano, cabrón? ¿En cuál vas? Dale el ejemplo, ella llegó al 4. Es que no me diste chance ni de agarrar bien esta mamá. ¡Ah, la madre! No, camionito. Vamos al 3. Ella llegó al 4. ¿Ahora en el 3? Es que porque le dijiste que yo llegué al 4, van a querer llegar más. No, yo, no, yo, yo, yo creo que... ¿En cuál van? ¿En cuál van? ¿En cuál van? ¿Eh? ¿En cuál van? Bueno, vamos a llegar al 4. No, ya estamos en el 4, cabrón. No, ya estamos en el 4, cabrón. Te llegó al 4 y medio. Ey, es que te estás tardando un chingo, bebésito. Ay, ya estoy sintiendo hasta el cabo. Vamos. 5, 5, 5. Ya ganó él. ¿5? Él aguantó ya una silla eléctrica, dijo. A ver, dale uno más y ya. No seas cabrón, güey. Ya, 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 bebésito, ya, 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 cabrón, apágalo. Ay, no, no, espérate, espérate, no puedo desconectarlo. Bebecín, ya, no seas cabrón. Qué miedo, porque sigo yo. ¿Sabes qué? Lo peor es que sí hubiera llegado para mi mamá, pero este cabrón se va a quedar así, güey. No puedo desconectarlo. Bueno, él es el ganador por el 5. No, pero mira, no, 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 felicidades. Acá llegó, acá llegó. Acá llegas al 5. Pero yo sí soy... Ay, me chingues. No, no, bien, marica, eh. A ver, espérate, espérate, ahí va. Agárralo. Ahí va, ¿qué está? ¿En qué número está? En el 0, en el 0. Llegaste al 5. No, pero ¿por qué a la izquierda? Porque tengo que agarrar yo con esta. Es bien coño. Está en el... Está prendido. Te da un fregarazo más fuerte, eh. Bueno, yo te digo que... No lo sueltes nada más. ¡Ya! ¡Ya! ¿En cuál van? ¡No lo prenden, cabrón! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡No, ya, ya! ¡Bájaselo, ya! A ver... ¿Llego a dónde? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Los de Carlos o León? No, ganó el de aquí al lado Es que él se lo puso más tiempo Sí, pero cuando te diga Bájale, le bajas Es que este güey se pasa de lanza Es verdad, pero... ¡Ay, cabrón! Quiere ganar, ¿eh? ¿Eh? Sí, es que gana ¿Qué signo eres? Virgo ¿En cuál va a haber decidido? ¿4? ¡Ay, cabrón, no lo sé! ¡Ay, cabrón! Se te está enfriando la venda ¿Qué gimnasio ni qué nada? Ahí con esto, mijo, ¿ya viste? ¡A la madre! Yo estoy bien tranquilo, este güey, ya está hablando Vamos a ir Ya, 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 ya. A ver, Ross, ponnos la muestra Ponnos la muestra ¡Ganaste! Segundo lugar Segundo lugar y... ¿Yo llegué al 5? No, güey, tú llegaste al 5 A ver, a ver, a ver Llegaste al 5, pero pateaste al Bebeshin descalificado por mal jugador A ver, que haya un jugador a más ¿Quieres hacer el reto Pikachu? ¿Quieres que llegues a más del 6? Mmm... no sé ¡Vente, Bebeshin! Sí, 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 sí! ¡Aquí lloró! ¡Vente! ¡Estaba llorando! ¡Tienes bien collado! ¡Ah, pues no! ¡Esta es la actitud! ¡Oh! Brisa va a llegar a más ¡Ponte aquí, brisa! ¡Me da miedo! Ya aguantaste mi ris A ver Bebeshin, no veo, no veo, déjame ver Pero de lento. Agarralo tu uno. Cero ponle. No, estoy hasta cero. De los dos. No, espérate. Me da miedo. Pero agarralo bien. Agárralo bien porque si no te voy a ver. ¡Mierda! No puedo. Ya lo hiciste una vez. Pero lento, por favor. Ahí está sintiendo Brisa. Ahí está sintiendo. Ya, ya, ya. ¡Está apagado! Eso no vale, se estrapa. Yo sí estoy sintiendo. Está apagado. No, está apagado. Está apagado. ¿Qué se llama? Tortura psicológica. Me empecé a sentir de verdad. No paves Brisa, ¿cómo crees? Cuando dijo... Buen experimento, bebecín. Buen experimento, bebecín. Te trolearon. Pero me atreví, me atreví. Estoy esperando... Estoy esperando mi café, wey. Mi panquecito. Se ganó un café de cárceling. Oye, espérate. Ahora, ¿qué les parece si el que nos está haciendo... ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y queremos ver que esté prendido. Bueno, pero también está apagado. Él aguantó a siete. Checa que esté prendido. Pero a ver... A mí me pagan por hacerlo sufrir. ¡No! Yo ya tengo suficiente con mi vida personal. Gracias. Agárralos. 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 De aquí no sales. Total, nadie te está viendo, wey. Bebecín. Venga, ya estás. Cuando te diga qué tal... Bebecín. Es que llegó como al dos, te lo juro. No, dale, dale. Agárrate fuerte, wey. No, bebecín, no te vas a pasar. Sí, 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 sí. Yo confío en ti. Bebecín, es que siempre te pasas. No, no me paso. Bebecín, es que siempre me lo vas a hacer. Yo tengo mis toques así, llevo hasta el seis y eso no puedo. No, no, no. Ahí va, pero confía en ti. ¡Tres, dos! No le vayas a dar... Agárrate, agárrate uno, wey. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ay! Resulta que yo... ¡Eh! ¿A cuál llegó? ¿A cuál llegó? ¡Al dos! ¡No! No es cierto, me subió al cuatro. No es cierto. Me subió al cuatro. Seguí más jo que tú. ¿Qué pasa? Ahora sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡El rato Pikachu! ¡No me simpatizas! ¡Has perdido tu premio! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ahora el café te lo voy a dar con leche normal para que ande leche de torno! ¡Te quiero! ¡Ay, me asusté! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Camila! ¡Ay! ¡Miren quién llegó! ¡A mí tampoco me obligaron! ¡No! ¡Vas! ¡Ahí está! Agárrate el teléfono. Yo te sostengo la mano si quieres. No, o sea, te lo sostengo así. Si no, te llevo el plano. Ahí lo prendo. ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Ay, solamente lo pueden saber de mí, güey! Siempre lo pueden saber de mí. ¿Lo viste? ¡No! ¡No me gustó eso! ¡Ay no manches! ¡Sumir nadie eso! ¡Sumir! ¡Vamos a hacerlo más! ¡No, ya! ¡Va a venir ahorita el dicho! ¡El reto Pikachu! ¡Fue todo un éxito! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!